Te planteas el porqué alguien necesita andar cuatro meses por montaña, pasando frío, comiendo poco, buscando agua en los ríos. Es doloroso, es aburrido, es por qué la gente hace eso. No puedo imaginar por qué la gente spende tanto dinero y esfuerzo en su tiempo libre para tener dolor. Lo que empieche a muchos de ellos de hacer esto y de viajar así, es un miedo. Es realmente un miedo, creo. Me gustaría entender lo que tiene esta montaña, lo que hace que aquí, ahora, aquí, me siento tan feliz. Es un énigmo para mí. Me gustaría comenzar la máquina al principio. El cuerpo debe estar acostumbrado a, ok, hoy tú marches, demain tú marches, después tú marches, tú marches, tú marches. Lo que necesitas conquistar cada kilómetro. Hay vida continúa, 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 continúa y demanda mucho. Y eso no continúa. Y luego la montaña se termina. Está cer Airport. La gente se termina. Siempre hay esto y después, hay que hacer esto. Y hay que hacer esto. Pero ahora hay que estar en la montaña, hay donde hay que tener un buen espacio, también hay que tener un silencio. sí. Yeah, from that point of view as well, it's, again, the sense of perspective. You go back and say, you just re-evaluate what's important and what's not important really.